hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es lucy y hoy les traigo este vídeo donde les voy a mostrar cómo es que elabore estas flores en 3d con acrílico utilizando moldes así que chicas las invito a que si les interesa saber más sobre este truco o esta técnica se queden y sigan viendo y bueno chicas en este vídeo les voy a estar mostrando cómo es que elabore estas flores de acrílico con un molde así que quiero hacerles una aclaración yo no les voy a enseñar a hacer las flores para esto pues ya tendrían ustedes que tener algún algo de práctica o saber por lo menos hacer una flor básica y yo simplemente les voy a mostrar el truco que utilicé para hacerlas de esta manera no y bueno chicas cuando yo comencé a aprender a hacer 3d con acrílico lo primero que me recomendaron es tener unos buenos pinceles y la verdad eso es totalmente cierto el tener un buen pincel te va a ayudar muchísimo así que bueno yo les voy a mostrar estos cuatro pinceles chicas que son de la marca de marta chávez así lo pueden encontrar en instagram y también a ella la pueden encontrar en youtube y como pueden ver aquí en la imagen los pinceles chicas son de cuatro números número 1 2 3 y 4 y obviamente son diferentes tamaños lo cual te va a permitir pues hacer flores bien chiquititas y bien así con mucha definición y también unas más grandes medianas y bueno también darle textura porque el pincel como pueden ver en la imagen no pierde esa forma picudita que tiene digamos la punta el pincel se queda tal cual entonces aparte chicas el pincel está tiene un buen precio y bueno ellos tienen la disponibilidad de enviarlo solamente aquí en eeuu ahorita pero bueno tienen un buen servicio la verdad y bueno chicas el pincel se ve súper elegante para tenerlo en tu mesa de trabajo así que bueno también les quiero comentar chicas porque les muestro los pinceles de marta chávez porque ella es súper pro en esto del 3d en las flores y esta técnica yo la aprendí de marta chávez porque obviamente soy su suscriptora y su seguidora en instagram y bueno de ella aprendí esta técnica chicas he ido practicando sobre todo ahora que compré estos cuatro pinceles de su marca que wow son la maravilla yo ya yo había estado buscando esta clase de pinceles y no los había encontrado y por fin ella los vendió y pues bueno no podía perderme la oportunidad de comprarlos así que bueno chicas ahora sí pasando a cómo es que elaboró estas flores como les mencionaba anteriormente no les voy a mostrar ni les voy a enseñar cómo hacer una flor en 3d lo que les voy a estar mostrando chicas es lo que utilizo para hacerlas y como pueden ver yo utilizo estas formas o dual forms que se utilizan para hacer uñas de poligel o de gel también hay personas que las utilizan y bueno chicas en esto de estos dual form hay una variedad ya muy grande de diferentes tipos de dual form así que bueno yo los que utilizo mayormente son los anteriores y estos porque son más grandes y me permiten hacer flores como para la uña del estilo coffin que ahorita es como que la básica y la más usada así que bueno chicas también pueden utilizar estos dual form que yo creo que todas tenemos estos a estas dual form porque son como que los básicos los primeros que salieron entonces bueno como pueden ver yo tengo de diferentes pero aquí les muestro que es algo muy diferente un press tip a un dual form como pueden ver la imagen son cosas muy diferentes y más adelante les voy a explicar por qué aquí como están viendo voy a estar utilizando este dual form que también este es como de los primeros dual form que salieron chicas como que cuando salió el poligel estos fueron creo que los primeros que salieron y yo sé que entre sus curiosidades ustedes van a tener por ahí una cajita guardada así que estos funcionan bastante bien como vieron al principio yo puse una gotita de acrílico cristal para pegar la piedrita o ustedes pueden pegar el cristal y bueno simplemente ya chicas con el pincel empiezo a elaborar la flor en 3d esta técnica chicas también le funciona o este truco les funciona si tú no tienes como mucha experiencia haciendo 3d y quieres practicar aunque tiene una desventaja ya que cuando estamos haciendo la flor pues eventualmente chicas nosotros vamos moviendo la mano donde está el dual form en mi caso es la mano izquierda como pueden ver yo la giro y obviamente mi mano derecha queda en una sola posición lo cual no es correcto porque si tú le haces una flor en 3d a una persona pues obviamente no le vas a mover la mano así no la que en realidad se mueve es la mano que tiene el pincel así que bueno tiene sus ventajas y desventajas pero bueno aquí lo que estamos haciendo es simplemente haciendo la florecita digámoslo así en el molde para ya nada más pegarla y esta técnica te funciona bastante bien como pudieron ver yo aquí hice una flor súper básica y súper fácil yo sé que esto es lo más fácil del mundo pero bueno chicas yo no soy súper pro para hacer 3d por eso es que no les voy a mostrar cómo hacer una flor yo les voy a mostrar cómo es que yo lo hago y obviamente lo aprendí de marta chávez así que si no se los dije anteriormente váyanla y síganla en su canal de youtube porque créanme que esa mujer sabe un montón de acrílico y van a aprender muchísimo de ella y de su canal así que bueno chicas aquí como pudieron ver puse también otra capita pero chicas es una gota de acrílico súper mega extra pequeña porque obviamente no queremos hacer una flor como que quede muy levantada ni nada de eso y encima de ese pegue el cristal con resina eso también lo pueden hacer y bueno aquí simplemente ya chicas pues comencé a hacer una flor esto chicas les recomiendo que utilicen los dual form que son los más grandes los más anchos ya que así la flor no va a quedar tan curva y va a quedar se va a acomodar más a la pues digamos así a la uña al diseño pero recuerden también que los dual form tienen números como las uñas obviamente entonces ustedes más o menos hagan flores dependiendo en qué uña va a ir el diseño para que pues quede más perfecto chicas no entonces bueno una vez mencionado eso aquí como pueden ver hice otra flor súper rapidito y súper fácil yo sé que no es perfecta pero bueno chicas entonces aquí les voy a mostrar mostrando también que este es un press tip no les utilizamos para pues para hacer una aplicación pero chicas aquí esto también les voy a mostrar por qué les porque les muestro este tipo aquí como vieron ya hice una flor y sé que no les mencioné nada anteriormente mientras elabora la flor pero les voy a mostrar porque como pueden ver si se ve bonita ya lo hice en el tip pero ahorita más adelante les voy a mostrar qué es lo que pasó miren chicas yo sé que a este es un tubito donde vienen los pinceles y yo intenté practicar en esto y en algunos si se puede pero como pudieron ver yo lo hice en esto y la verdad es que se me hizo imposible quitarla pues la flor digámoslo así entonces no les recomendaría hacer esto yo les recomiendo más que compren una cajita de dual form que está además son súper económicas en amazon y bueno aquí como están viendo está la flor anteriormente y miren lo fácil que es hacernos de estas flores simplemente la retiramos y se viene completamente la flor por muy fino que esté el diseño o el acrílico esté súper súper delgadito la flor totalmente se desprende completa aunque tiene algunos espacios donde no tiene acrílico está hueca como pueden ver tiene esa curvatura y se aplica bastante bien en la uña entonces bueno chicas aquí como pueden ver ya tienen su decoración en 3d ya simplemente pues va a depender qué tanta habilidad ustedes tengan para el 3d yo como les mencionaba anteriormente yo no tengo mucha habilidad yo soy como principiante en esto del 3d porque tengo muchísimo tiempo que no lo hacía y desde que compré los acrílicos pinceles perdón de marta chávez pues volví a practicar así que bueno aquí como están viendo hice otra florecita un poquito más pequeña y aquí les voy a estar mostrando el tip este chicas es el tip del press tip que fue el último que hice como pueden ver es algo muy diferente al dual form por sí para que no lo vayan a confundir por si lo confunden y como pueden ver chicas no estos tips no funcionan para practicar ya que como pueden ver yo pegué la flor y literalmente no la pude despegar entonces si tú te pones a hacer muchas flores pues al final de cuentas los tips se van a quedar con ellas y va a ser un tiempo y un material desperdiciado como pueden ver aquí hasta doble el tip la forma y no se despegó el acrílico se quedó ahí entonces chicas no pierdan su tiempo ni su material practicando en esta clase de tips porque no funciona y bueno miren aquí como pueden ver está otra vez el dual form y se cae súper fácil se quita súper fácil ahora aquí les voy a mostrar algo que está súper súper en tendencia en instagram y fue donde lo vi y bueno aquí como pueden ver esto funciona chicas en determinadas ocasiones que si tú necesitas combinar algún gel o tener algún color de acrílico y no lo tienes en mi caso esto fue lo que pasó yo como pueden ver mezclar un poquito de gel semi permanente con el monómero pero no le puse demasiado chicas le puse una micro gota de gel y simplemente lo mezclé así que esto nos va a ayudar a que obviamente si tú haces esto con tu monómero y lo utilizas con ya sea acrílico blanco o aquí acrílico transparente te va a dar otra tonalidad obviamente lo ideal es que te dé la tonalidad del gel semi permanente pero también tú puedes variar qué tan intenso quieres el color ya que si pones bien poquitito como en mi caso el tono no va a ser tan intenso no y también con aquí estoy utilizando acrílico transparente entonces como pueden ver el tono del acrílico es como en ese tono jelly transparentoso pero la verdad me gustó mucho como se ve chicas y si ustedes utilizan acrílico blanco pues le va a dar otra a otra apariencia al acrílico se va pueden conseguir un color pastel o un color igual pero más intenso si me entienden entonces esto es algo que obviamente yo lo vi en instagram y se los muestro para que vean que también funciona y se ve bastante bien aunque me parece un poquito que desperdicias mucho porque obviamente chicas están desperdiciando auto están utilizando su gel semi permanente pero yo creo que en algunos casos como de emergencia si tú tienes que hacer un diseño y utiliza no tienes el color pero tienes el color en esmalte semi permanente pues bueno aquí está el truco para salir del apuro y como pueden ver la verdad funciona bastante bien bastante bien se mezclan bien chicos por la química que trae ya que los geles semi permanente también tienen un químico que es como monómero entonces pues digamos que al mezclarlo pues hace su trabajo es lo mismo no no sé exactamente mucho de química pero bueno aquí es lo que yo les estoy mostrando este truco para que pues ustedes tengan un poquito más de simplemente chicas un truco para que la saque de un apuro y bueno como pueden ver aquí simplemente hice la flor con acrílico blanco y como pueden ver la tonalidad es total totalmente diferente pero igual así la verdad a mí me gustó muchísimo chicas como se nota y bueno simplemente chicas quería mostrarles este vídeo como les mencionaba no les estoy mostrando cómo hacer 3d porque no sé no tengo mucha práctica en estos momentos pero si ustedes quieren saber muchísimo más vayan al canal de marta chávez y también ella ya tiene disponibles ya muchísimas cosas en su tienda en línea y bueno aquí vamos a hacer chicas ya digamos que la prueba de fuego aquí como pueden ver tengo un una uña y ya le hice un pequeño diseño pues digamos que básico algo así hice un pequeño dice estaba practicando el efecto hombre para hacerles un vídeo y bueno aquí les voy a mostrar cómo es que las pego yo utilizo un gel builder ustedes pueden utilizar resina o también las pueden pegar con acrílico lo ideal sería con acrílico chicas pero yo lo hago así porque no sé me funciona más y me gusta más y simplemente como pueden ver pongo la capa y simplemente pego la flor en acrílico como pueden ver queda bien sentada no quedan espacios entre la flor ni la base donde se pudiese meter algún cabello no se atore que eso a nadie le gusta y como pueden ver aquí les voy a mostrar más de cerca hay que presionarla bien para que como pueden ver la en las orillas no queda para nada para nada levantada así que bueno chicas ya viendo este vídeo que está súper largo para un tip súper sencillo espero que les haya gustado muchísimo este vídeo recuerden si les gustó déjenme su manita arriba suscríbanse al canal chicas las invito a que vayan y se suscriban al canal de marta chávez créanme que van a aprender mucho recuerden seguirnos en facebook e instagram y también recuerden que siempre nos vemos en el próximo vídeo bye